Comencemos desde el sur con Visa Crew Blaze. En este 2023, Visa Crew Blaze ha hecho unas pequeñas modificaciones, manteniendo a tres jugadoras fundamentales que son Konir, Romy y Kalita, quien actualmente desempeña el rol de capitana e IGL dentro del equipo. Además, han incorporado a Chais, jugadora brasileña que se desempeña como iniciadora y también como Sentinela. Además, también incorporan a Micaela, jugadora chilena que refuerza el rol de duelista. Crew Blaze ha tenido un año sobresaliente en general. En el primer split fueron imbatibles, ganando todas sus series 2 a 0. Pero en el segundo split ocurrirían cositas, pasarían ciertos desafíos, y es que en su enfrentamiento contra Globana Emerald ganarían la serie 2 a 1, pero perdiendo un lotus de por medio que fue bastante doloroso para las chicas de Crew. También ocurriría lo mismo contra la escuadra de Sunset Club, donde las chicas de Crew Blaze ganan 2 a 1, pero perdiendo el segundo mapa que fue un Pearl que terminó siendo un excelente mapa para Sunset. Aún así, en todo el año y en ambos splits, Crew no perdió ninguna serie. En los playoffs se enfrentan nuevamente a Globana Emerald, pero esta vez en un enfrentamiento al mejor de 5, donde gana Visa Crew Blaze 3 a 1. Posteriormente se encontrarían a 9Z en la gran final del Sur, donde gana Visa Crew Blaze 3 a 0, coronándose como las campeonas del Sur y las representantes para la final regional en el Movistar de Atena de Bogotá contra Verpao. Cabe destacar el excepcional trabajo que han tenido las chicas durante el año, pues tienen estadísticas impresionantes, además de un staff técnico bastante completo, incluyendo a su coach Frex y la analista Bebecita. Hablemos ahora de Firepower, el equipo del norte. Al igual que Visa Crew Blaze, realizaron un ligero cambio en su alineación, reteniendo a Yu, Ivy y Monch, quien también desempeña el rol de capitana IGL. Además incorporaron nuevas jugadoras como Klausira y Kami, ambas jugadoras muy versátiles y flexibles, sumando también a Xiao, jugadora estadounidense que desempeña el rol de controladora. Su paso por este Game Changers Latam Visa 2023 es muy similar a la del Sur, siendo un equipo formidable y que mantuvo el primer lugar en la tabla durante todo el año. Hay que señalar que ganaron gran parte de sus series, pero teniendo algunos mapas difíciles, como el Icebox que tuvo contra Leviathan justamente en el primer split, perdiéndolo en un reñido 12 a 14. Otro partido complicado sería contra Skullcracker justo antes de finalizar el segundo split, donde romperían con su racha de series invictas, perdiendo ante esta escuadra 2 a 0. Ya de cara a los playoffs, su primer contraincante sería nuevamente Skullcracker, donde las mandarían al loser bracket después de una serie que termina con un rotundo 3 a 0. Pero increíblemente Skullcracker ganaría todo el bracket inferior pasando a la gran final del norte contra Firepower, donde este equipo ganaría 3 a 1. Es así como Firepower y Visa Krulay se van a ver las caras este domingo 15 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Este enfrentamiento regional promete ser una batalla épica que no querrás perderte. Mantente atento a nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle. Nos vemos en el Movistar Arena de Bogotá y también en la transmisión digital. ¡Chau, chau!